Hola gente, bienvenido a un nuevo video del canal Papita de por medio, ¿se acuerdan del video que hicimos con Pini? Lo pueden ver acá arriba, con Néstor, el papá de Nachito que la verdad me trajo al evento, un grosso, un genio y casi me dejó al lado de Paraná cuando dije que iba a pagar el túnel y se enojó así que, por suerte, bueno, ya está, no me dejó pagar y me trajo, la verdad, mil gracias así que bueno gente, hoy vinimos a Santa Fe, un evento de autos y bueno, como podrán ver ahora a ver si hay algo seguramente la habilitación habrá sido hasta las 7 de la tarde y bueno, habilitaron las calles, así que se llenó de autos, vamos de nuevo, autos particulares que salieron a dar una vuelta con la familia, obviamente, así que bueno, hicimos unas buenas tomas, por suerte, Nachito, Nachito, se compró un gimbal así que después les voy a estar compartiendo así sube a Youtube el canal para que lo sigan y bueno, borrita de por medio, gimbal, salimos a firmar, así que si son nuevos gente, se me suscriben, ¿no? ¿Se suscriben? Ahí está Suscribanse, recuerden que hay herramientas Baco cuando llegamos a los mis suscriptores, borritas, vaso de la gente, vaso personalizado, así que bueno gente, no los aburro más y nos vemos en el video Chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!